Los dirigentes del PAN, PRI y PRD acudieron de manera individual a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar un paquete de acciones de inconstitucionalidad en contra del llamado Plan B de Reforma Electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Partidos de oposición presentaron acciones de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el llamado Plan B de Reforma Electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador aprobado en diciembre del 2022. Por separado, las dirigencias del PAN, PRI y PRD acompañados de diputados federales y senadores acudieron al máximo tribunal del país. Que las eche para atrás, que las declare inconstitucionales y por lo tanto no aplicables y no válidas como reglas para los procesos electorales venideros en el 2023-2024. Y desde luego esperamos entonces un análisis riguroso y a fondo. La ley general de comunicación social que violenta el federalismo, que atenta contra la equidad y que deja claro que tenemos un gobierno autoritario que quiere ganar las elecciones a como dé lugar. Los partidos presentaron la acción en contra de la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas que forman parte del Plan B. La segunda parte de Reforma Electoral aún se encuentra en el Senado, que retomará su análisis y discusión en el siguiente periodo ordinario de sesiones. Aclararon que esta semana presentarán más acciones y recursos jurídicos. Esta la hacemos a título del mandato constitucional que como presidente de partido nos autoriza en materia electoral a presentar estas acciones de inconstitucionalidad. Durante esta semana también se presentará a título del Congreso, por la Cámara de Diputados y por el Senado de la República otra acción de inconstitucionalidad más. Esta misma semana también a título de los alcaldes que se ven afectados por esta reforma electoral presentarán una controversia constitucional. Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, refirió que los ministros deberán resolver el asunto 90 días antes de que inicie el proceso electoral del 2024. Marco Cortés afirmó que con la nueva presidencia de la Suprema Corte tienen una alta expectativa de que se respete la supremacía constitucional. Verónica Macías, Heraldo Media Group.